¡Suscríbete al canal! ¡Qué maravilla de festi! Todos deberían ser así. Si no te gusta el concerto, voy a ir a la piscina, a los baños. Es bonito, la primera vez que tocamos sobre una superficie verde. Porque tocamos la caniza hace dos semanas o así, pero era un monte, era terra. Pero esto verde es bonito, inspirame. Y como más, no sé, estoy más en contacto con la naturaleza casi. Y bueno, tenemos un disco que se llama Triple España. Y ahora, mira, estamos de concerto internacional. Pues esa nosa música es un poco... Una manera de... ¿Cómo dicilo? Construir un discurso nacional en lo que podamos sentirnos un poco partícipes, ¿sabes? Porque vivimos una nación en España que tengo una serie de... Bueno, problemáticas como todas, supongo, pero nos vivimos as noces. Y bueno, Triple España... Triple España es un... Perdón, esa cumpla. Es un chiste, es una especie de... Es como... ¿Sabedes, Cataluña? ¿Sabedes? Pues... Pues... A súa bandeira, é como moitas bandeiras... É como unha triple bandeira de España. Se pon tres bandeiras a saber, esa señora. E entón, dos amigos, cando estaban en Cataluña, nos días de celebración nacional, pues decían, ¡Ey! Mira quantas bandeiras de España. Son... Bandeiras... Bandeiras triples de España. O sea, e iso... A xente... Non je me hacía gracia de... Pero un poco dramático. E nada... Atagona tocamos tres canciones, ¿no? Sí. Creo que estamos... Maravilla, ¿eh? Vamos a darle agora. Irmos agora. Con toda la marcha. A tope. Bueno. Chueve, hace un poco de frío, hace viento No se está nada guay No se está nada guay Todas las cafeterías son una mierda Yo mismo soy un poco una mierda ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Es trágico ¡Es trágico! Es una conversación interminable Entre mi madrina y yo en su salón Cuando iba en Semana Santa A que me diera el dinero de la Pascua Y el tiempo bien ¿Qué tal en el coche? Todo bien Así eternamente Miraba por la ventana y pasaba gente Que yo no conocía No era esencialmente interesante Era una relación un poco extraña Basada en el capital Y así eternamente Imaginaos un bucle Y es trágico ¡Es trágico, madrina! Estás aquí mirándome a los locos Soy el mismo que el año pasado Soy el mismo que vendrá el año que viene Dame la pasta ya Vamos a observar Es el violín más pequeño del mundo ¡Es el violín más pequeño del mundo! Es un instrumento de cuerda Sí, disminuto Pero puedes ganar el bolsillo de las monedas Es la canción más triste del mundo Es la canción más triste del mundo Es triste del mundo Es triste del año Mis amigos no me caen bien Mis amigos no me caen bien No entienden mis chistes No entienden mis chistes ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Con esta gente En este clima En este pueblo Son rojos Es la canción más triste del mundo Es la canción ¡No entienden mis chistes! 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 Y es trágico, es trágico, somos tú y yo, esta noche, la luz tan baja, entra la luna por la ventana, escucha esta canción, es el nuevo éxito, es el nuevo éxito. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Es la canción más triste del mundo, es la canción más triste del mundo, es el idioma es pequeño, es justo, para ti. No he sido una puta broma, no he sido una puta broma, es mi vida, mi vida, es el idioma es pequeño, es la canción más triste del mundo, y es para ti esta noche, escucha esta canción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!